Música Estamos con el galista Jordi, que nos va a contar acerca de este lugar tan especial en la ciudad de Barcelona y por supuesto ustedes, de magas en mujer, están todas interesadas en el arte como me gusta tanto a mí, les gusta a ustedes, así que Jordi, bienvenido a magas en mujer, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien, muy bien, gracias, buenas tardes Bueno, cuénteme un poquito, usted es galerista, es decir, es el propietario de este lugar y usted es quien propone a los artistas o los artistas vienen a buscar este sitio Bueno, ya llevo 30 años, ahora hacemos 30 años de galería, empecé de cero, con un muy buen local, gracias a Dios y empezamos con pósters, luego ahora gráficas, fuimos escogiendo artistas algunos han tenido mucho éxito y algunos van muy bien todo el mundo Bien, es una galería donde se vende Sí, 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 a mí me gusta vender, sí, sí Muy bien, ¿cuántos artistas han pasado a lo largo de estos 30 años? Si se puede saber el número Pues no sé, es una cosa que tendría que contar, pero bastante, sea 200 o así artistas Si ahora tengo 45 artistas más o menos en la galería, así estables Bien, ¿esta, por ejemplo, que tiene acá en el salón, es una muestra de un solo artista o de varios? No, ahora es una colectiva, estamos preparando otra colectiva muy importante que es la de 30 años, para celebrar el 30 aniversario y esta es una exposición colectiva de verano hemos vendido bastantes piezas y las vamos cambiando tenemos un sistema para cambiar, muy fácil, muy ágil y casi cada día movemos las piezas El día de la galería, miren cómo se guardan los cuadros de qué manera o están preparados para la nueva exposición y la cantidad que hay acá Es una forma de galería un poco friendly en este sentido Dinámica Dinámica, sí, sí, sí Ok ¿Se inclina más por aceptar el arte moderno, lo contemporáneo, lo abstracto? A mí me gusta todo tipo de arte Lo que pasa es que me he especializado en artistas vivos y pintores figurativos en la gran mayoría Tengo algún abstracto por figuración A mí me gusta que haya tema figuración pero también estoy abierto a... A mí me gusta todo, todo lo bueno pero la galería está especializada en arte figurativo y mucho de Barcelona, sí Ah, le da la posibilidad a todos los artistas de Barcelona Bueno, establecidos en Barcelona y este, por ejemplo, es de Barcelona ha estado muchos años en Colombia hay este chileno, esta es sueca también establecida en Barcelona pero la mayoría son de aquí, sí así cuando, por ejemplo, vienen asiáticos o americanos yo creo que ya no buscan a Tapia ya lo tienen en Nueva York lo que buscan es artistas locales desconocidos y que se llevan un muy buen recuerdo de Barcelona Bueno, Jordi, quiero invitar a todas a que visiten este lugar puede decir la calle, la dirección y quedan todos los argentinos invitados Sí, calle Conseguida 100 entre Paseo de Gracia y Ramla, Cataluña Conseguida 100, 347 y muchas gracias, estáis invitadísimos os espero Estamos muy cerquita de Plaza Cataluña para decirles a ustedes que siempre buscamos un punto de referencia apenas unas cuadras, es un lugar que vale la pena venir a visitar ha sido un placer, gracias Muchas gracias, de verdad, gracias Gracias, de verdad, gracias